El grito que sale solo fue el que aprendí yo primero Cuando va cayendo el árbol honesto el fial a un ternero Voy abrazado a mi ayer con todo mi sentimiento Y me siento un palo cruz en lo de flores mal tiempo ¡Que se venga la segundita! Hoy se cantó el monte adentro curtido de sol y tiempo Y me enseña al viento enorme a andar peleando silencio ¡Que se venga la fiesta! Seguí la senda trillada como buscando el ardillo Y encontré la piedra suelta a la risa del canto mío Pensé lo mismo que el aire sin agua en el arena Y en profundo silencio lo escenco es mi adversidad Voy abrazado a mi ayer con todo mi sentimiento Y me siento un palo prudeno de floreo al tiempo Amigos que ya han llegado, entré veros detonadas Señal que ya va a empezar la fiesta en marca borrada Los blancos en ese frío, hermanados con el grito Yo lloro al amanecer en la barranca del río La copla en el corazón, será una filosa espina Aquí voy a cantar con la herida de mi vida Tocando en el rey mayor, antes que me quede solo Hermano, si ya te vas, no me abraces porque lloro Que se venga la cebollita y la feña El pago sabe de amor, me repite la conciencia Padre nuestro soñador, santuario de mi herencia En Chaco Sancheño soy, en la huella del camino Yo me siento un palo prudeno de floreo al amanecer en la barranca del río Y me siento un palo prudeno de floreo al mar Y me siento un palo prudeno de floreo al amanecer en la barranca del río Yo soy de marca borrada Y me siento un palo prudeno de floreo al amanecer en la barranca del río Y me siento un palo prudeno de floreo al amanecer en la barranca del río que están volviendo, por darle el gusto al querer, viejito me estoy haciendo. Si quieren saber mi nombre, pregúntenme a los Montes, yo me llamo Coleta, mi apellido Guardamonte. Yo sé que te das mañana, yo no me quiero quedar. Si largas se hace la ausencia, me ha de querer olvidar. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!